¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos, así es, en el nuevo modo de juego que acaban de sacar y pues nada, vamos a intentar ganar esta partida y pues también, bueno, esta partida más que nada sirve como pues para enseñarles, platicarles de qué se trata este modo de juego para empezar como pues ustedes están viendo, no aparecemos en tierra, ya aparecemos en el aire con un avión, que sí, los aviones vuelven a estar disponibles chicos sí, nada más y nada menos que vuelven a estar disponibles, ojo, como ven cada color me va dando una mejora del arma, ahorita por ejemplo este es azul se va a cambiar azul la pistola y así va a estar yendo, por ejemplo hasta allá hay un legendario, así es, y así va a ir subiendo obviamente pues nos van a ir dando más balas y vamos mejorando las armas, el objetivo ¿cuál es? simplemente el objetivo es destruir aviones así es, simplemente es destruir aviones, como ven aquí está el círculo y pues aquí ahora mi compañero pues le tocó a él conducir la verdad que bueno porque a mí me gusta más disparar que manejar, wow, y pues nada ¿no? este modo de juego es más trabajo en equipo ¿sabes? porque por ejemplo si yo no hago bien los disparos pues ya valimos y si él no sabe conducir pues también ya valimos los dos y pues nada, como están viendo también modificaron balsa botín, ahí lo pueden ver, así que nada también quiero traer un gameplay trayendo la nueva arma que salió, chance y me toca aquí pero pues yo quiero traerla más o sea en un modo de juego normal, ah como ven miren aquí ya tengo el arma y una vez que ya se haya puesto esta arma nos van a mover ahora con el subfusil, miren ahorita vamos a ver que nos dan, que esta es legendaria, así es, nos dan una minigun vean chicos nada más, aquí con el camuflaje de piña y estos símbolos rojitos que no te dan cofres, o sea no nos dan armas pero nos dan escudo, ya vieron nos dan 50 de escudo que la verdad está muy bien para este modo de juego como ven pues todos tenemos aviones y en sí, wow se me está laggeando mucho pero bueno en sí de esto se trata no, o sea se trata de esto simplemente de destruir aviones, este es más como un modo de juego de pasártela bien realmente me gusta mucho este modo de juego, me divierto mucho la verdad, ahorita ya de hecho gané una partida una partida antes de esta y está muy bien, o sea me gusta más como se ve la pantalla de la pantalla de cuando ganas, o sea se ve muy padre, si podemos ganar esta partida pues lo verán y si no pues les voy contando, pues te dice aire fornite, algo así no me acuerdo pero lo pone como tipo medalla, ah miren la nueva arma, aquí podemos ver la nueva arma también ya la probé y pues, o sea está bien, o sea si es muy precisa, si hace mucho daño y pues creo que lo que más me gusta es la precisión, la verdad realmente no sé si vaya a ser competencia con las otras armas, con la, no sé por ejemplo la SCAR no sé si vaya a reemplazar al SCAR, yo siento que no, o sea yo siento que la SCAR siempre va a ser la SCAR así que bueno, este vato ya está nada muerto, listo les digo, uy les digo, no sé si, ah miren por ejemplo hay habilidades que por ejemplo aquí nos congelaron el avión hay diferentes habilidades, hay una que es de llama que yo sepa, o sea sale fuego de tu avión y creo que te da más velocidad si no me equivoco les digo, o sea, si más o menos como que las primeras, o sea, sé más o menos las reglas principales, ¿no? o sea, de disparar y de que hay aviones y de que tienes que reaparecer y que no sé qué y pensé que ya íbamos a morir, pero no lo matamos bueno, yo lo maté más bien ok pues nada, ahorita yo le diría a mi compañero que iría por estos porque nos dan vida, pero supongo que no va a ir porque no me escucha estos cofres también nos van a dar dando vida ah no perdón entonces nada más son los símbolos ah, la por tormenta nos baja vida, pero es una tormenta muy diferente a la de otros modos de juego está ahí neblina y está muy bien la verdad ah, miren, ahí llevan el camuflaje lo único difícil que le veo a este modo de juego es el de apuntar porque como siempre andan en movimiento los aviones y pues también tu compañero puede estar ahí moviendo y no sé qué si es complicado, pero ya vieron, o sea, vean la precisión de esta arma o sea, si fuera más bueno con las armas le daría casi todos los disparos pero vean, o sea, es muy precisa a donde lances, a donde apuntes es donde cae, o sea, literal uy, 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 cuidado, cuidado esa es una buena estrategia también o sea, juntarte con otro avión y que tu compañero con una minigun lo destruya también es una buena estrategia pero es también un poco arriesgado o sea, vean, o sea, es que vean esta arma por eso les digo, o sea, si quieren un gameplay si quieren que traiga un gameplay con esta ufff, se estrelló si quieren que traiga un gameplay con esta con esta nueva arma, con este fusil pues nada, dejen esos likes en este video para que vean que sí quieren que sí están esperando ese gameplay así que nada ah, por cierto, el tutorial de de Blood Stars pues obviamente se va a retrasar ya que voy a estar subiendo pues este video más aparte, si ustedes quieren pues el gameplay con la nueva arma pero, pues no sé, o sea ah, miren, vean, perfecto ya aquí nuestro compañero nos muestra cómo es la tormenta pero ya bájate compañero porque pues quiero ganar la partida, ¿sabes? tenemos tres aviones o sea, tres vidas por así decirlo si nos destruyen uno tenemos otros dos y bueno, a mí me gustaría la verdad que no perdiéramos ningún avión pero aquí ya nos están rodeando aquí, ay, se me está trabando no sé por qué eh, ok es que les digo o sea, lo difícil es eso o sea, lo difícil es apuntar y más como aquí mi compañero anda dando sus no le estoy dando ni una creo que el arma más pues buena en este modo de juego es la minigun, ¿sabes? oh, cómo se estrello eh, la minigun supongo que es la arma más buena por lo que estoy viendo porque ah, miren, ya nos curamos al máximo porque es la que pues te garantiza que que hagas más disparos porque vean con esta arma o sea, sí llego a dar disparos pero obviamente no se compara con esto, vean vean, y ahorita no doy ninguna arma porque pues ah, otra cosa exacto eh, me gustaba que bueno, me gusta que me quede sin balas ¿qué hacemos cuando no tenemos balas? pues simplemente tendremos que esperar a que nuestro compañero o o si están jugando con amigos que es lo más recomendable yo diría esperar a que se acerque a una de las de los cofres para que nos den municiones que espero que haga eso espero que se dé cuenta de que ya no tengo balas eh, esta también es la desventaja ¿sabes? de jugar con gente aleatoria porque pues no o sea, no te puedes comunicar con ellos no puedes decirle oye, vato pues sabes que necesito balas miren, aquí el vato lo hizo perfecto ah, no le puedo dar no, es que no le puedo dar es que no le puedo dar ah, miren, ahí le di una pero les digo no solamente se queden enganchados con un avión también concéntrense todos los demás aviones porque no son los únicos recuerden que hay un montón de aviones y pues nada ok, pues ya vamos ya a irnos concentrando un poquito en la partida y bueno chicos pues ya estamos aquí de vuelta algo le pasó a la grabación dejó de grabar siempre me pasa esto con las partidas largas pero bueno, o sea es el problema de 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 traer gameplays de Fortnite pero realmente no se perdieron de mucho realmente pues solamente dimos toda la vuelta y pues nada estamos ahorita mi compañero está consiguiendo más balas y vida que la verdad es lo que deberíamos estar haciendo vean ya ahí nos dieron más armas más balas digo y miren hay un santai y les digo es simplemente esto o sea simplemente pues destruir aviones pero o sea la verdad me gusta mucho este modo de juego o sea me encanta creo que la verdad hicieron algo muy genial con los este vato ya está muerto este vato ya está muerto no te muevas tanto compañero compañero perfecto uy vámonos vámonos compañero les digo este modo de juego me encanta creo que utilizaron los aviones de una gran manera o sea en vez de solamente meterlos y ya pues quisieron hacer este modo de juego y la verdad fue una de las mejores decisiones como ven ah miren aquí ya lo congelaron al vato iba a ser mío es que les digo o sea es difícil el vato como que no sabe que tiene que agarrar los estos para curarse ok no muerto su conductor su conductor está muerto y ese vato también lo va a estar en pocos minutos bueno si es que me hubiera gustado que me cuidado cuidado porque nos están haciendo mucho daño oh fuck vean les digo o sea perdón si luego me quedo callado pero pues quiero ganar la partida para que vean como es ok ese vato allá se va a curar como si no hubiese un mañana porque vean tiene muchas cosas ahí acá le llego les digo la minigun es la mejor arma que pues pues con la que te puedes apoyar en este modo de juego sabes porque obviamente pues la pistola como que no sabes nos tienen compañero nos tienen nos tienen eso eso baja baja este vato viene por nosotros ah miren ya está en llamas ese ya está en llamas era una habilidad creo si no mal me equivoco creo que si era una habilidad es que les digo el problema es ese apuntar o sea ese es el gran problema es el gran problema bueno ya mataron a otro equipo bueno más bien a otro dúo bueno hubo otra pareja vean es que vean la tormenta se ve genial o sea se ve genial la prefiero mil veces esta tormenta que la de otros juegos normal o sea otros modos de juego normales por ejemplo el de solo o el de escuadrones o el de duos y así oh perfecto compañero pero compañero ya hay que irnos vámonos a la zona vámonos a la zona es mejor que ustedes se queden hasta el final con sus tres vidas saben o sea es más recomendable chicos o sea si ustedes pueden mantenerse con las tres vidas hasta el final de la partida creanme que es mucho mejor a que se queden con uno o con dos porque así pues si los llegan a rodear o algo así están disparando por detrás verdad apenas me di cuenta y espero que no sea muy tarde ahí ya se estrellaron uff necesitamos vida vida es lo que necesitamos ahorita estas partidas si se llegan a largar demasiado no sé cuánto vaya a durar este gameplay pero si se llegan a demorar mucho la verdad la verdad son partidas que si se tardan demasiado y pues nada que por una parte está bien pero por otra no sabes ya hemos vuelto chicos hice un pequeño corte porque la partida si se estaba haciendo muy larga la verdad y de por sí este gameplay creo que va a ser uno de los más largos que he subido al canal y como ven quedamos siete personitas bueno cuatro si dejamos de contarme a mí y a mi compa que son los dos los dos avioncitos que están ahí hay que tener cuidado porque si quiero ganarla pero supongo que estos vatos ya no tendrán tantas vidas exacto uno muerto y falta el otro donde está el otro ahí está aunque quiero ver si no aún sigue con vida el otro el que acaba de morir tiene otra vida chicos miren ahí está y pues al que acaba de destruir también tiene otra vida entonces pues realmente solamente supongo que ya nada más tienen una vida o sea no creo que tengan no creo que tengan otras dos o quién sabe oh fuck oh fuck en vez de darle al que debía le di otro es que vean se mueve demasiado o sea se mueve demasiado y fuck donde está aquí puede ser de dos aunque fallas técnicas espere por favor y pues nada chicos espero que les haya gustado este video como ven pues así es como se ve la pantalla de ganador y pues nada espero que les haya gustado déjenos likes compartan suscribanse pónganme acá abajo que les gusta y que no les gusta de este modo de juego y pues nada dejen esos likes compartan suscribanse y nos estaremos viendo en un próximo video hasta luego reú as i walk through the valley of the shadow of death i take a look at my life and realize there's nothing left cause i've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that ¡Suscríbete al canal!